Gente de las cuatro naciones, les doy la bienvenida a este sábado de cine aquí en Jugo de Cactus Ya me estaba disponiendo, de hecho esta semana me puse a ver la película de Incepción y la película de Memento porque me las han pedido que las reseñe en esta sección del canal pero apareció esta imagen en mi feed de Facebook y es el resultado o el desempeño de la crítica especializada de la película Trenbala o el Trenbala y personalmente no podría estar más en desacuerdo con esta mierda porque oh señor que buena película es el Trenbala así que me disculpo con las personas que quieren que haga la reseña de Incepción y de Memento prometo hacerla, claro que la voy a hacer pero ahora voy a hablar de uno de los estrenos de estas semanas que ocurrieron en los cines que es la película del Trenbala así que acomódense sus asientos porque ya vamos a comenzar con este sábado de cine Miren, entiendo por qué salió con esa crítica especializada en Rotten Tomatoes pero la verdad es que siento que ya se está volviendo muy... ¿cómo se le puede decir? este... santificado por no tener una mejor palabra la opinión de la crítica especializada y si bien es importante porque vaya por algo son crítica especializada la verdad es que extraño la época en la que las películas salían la gente las veía y listo si se comentaba y si se hablaba de qué les pareció, qué no les pareció, si les gustó, si no les gustó y si existía la crítica, existían los medios, los periódicos, las revistas, etcétera, etcétera pero las redes sociales hoy en día le han dado tanta fuerza a estos medios como Rotten Tomatoes, como IMDM, como CinemaSins y todas esas madres que hacen que las personas ya no se animen a ver películas por el simple hecho de que el tráiler estaba chingón o de que el póster estaba chido sino de que ya las personas buscan y buscan y buscan todo tipo de información, todo tipo de opiniones, todo tipo de madres para prácticamente encontrar una excusa y no ver la película y personalmente eso me parece bastante triste porque como dije, la película de Tren Bala es muy buena y saben por qué es muy buena? porque no tiene el más perro sentido pero al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo vi la reseña que hizo Javier Ibarreche creo que todos conocen a Javier Ibarreche de TikTok y sus reseñas y él dijo que la película era una mezcla de Kill Bill, Knives Out y Cine de Acción y es verdaderamente eso, es esa mezcla porque la premisa y la trama es bastante sencilla son unos asesinos a sueldo y unos criminales a sueldo y en general son güeyes a sueldo, vaya mercenarios que son reunidos en el tren bala para robar un maletín con dinero esa es la trama varios trabajos que se juntan en el tren y ahí está la problemática una premisa bastante sencilla, bastante rápida que es muy bien aprovechada porque como no es rebuscada, ni compleja, ni estas mamadas permite que los personajes brillen por sí solos y como este elenco es un señor elencazo los personajes por supuesto que brillan y cada momento de los más protagonistas hasta los que están ahí por puro relleno son una joya tiene la cantidad de humor ácido y la cantidad de humor pendejo que debe de tener una película de acción sumado a que tiene buenas secuencias de pelea y la forma en la que te van contando la historia con avanzas y saltos en el tiempo ya sea futuro o pasado hace que la trama se vuelva súper dinámica lo que de nuevo la vuelve súper entretenida y además como dije los momentos graciosos o los momentos chuscos o inclusive los chistes están tan bien colocados que genuinamente te sacan una risa obviamente esta película no es la super película de cine de autor de arte de vamos a fumarnos un cigarrito y decir joder esto es cine no, es una película de acción comedia más pero que definitivamente sabe destacar porque rinde un buen homenaje al cine de Quentin Tarantino que tiene esta acción y esta violencia ácida y a veces sin sentido pero también rinde tributo a las películas de misterio policiaco en donde la trama te va llevando por distintos puntos para ver si puedes adivinar de qué va la trama o te tienes que esperar al final que es cuando ya todo se resuelve pero lo que más me gustó de la película es que yo fui al cine a verla sin expectativas había visto los trailers y había visto todo el mame que se hizo porque sale Bad Bunny en la película pinche aparición de como 15 minutos y no quise ver más no quise ver reseñas no quise ver críticas no quise ver cómo le iba en la crítica especializada no sabía nada de la película el trailer se veía interesante el mame estuvo divertido con Bad Bunny pero hasta ahí yo en la sala de cine entré sin ninguna expectativa y santo señor qué bueno que entré sin expectativas a esa película porque la disfruté como no tienen idea me encantó y obvio tiene cosas negativas tiene momentos en los que dices a cámara eso ya se pasaron de mamones tiene partes en las que yo si dije ah ok como que se están extendiendo demasiado pero como dije está tan dinámica la pinche trama que no ya hay momentos en los que tú te aburras o momentos en los que le vas a dejar de prestar atención al menos la primera vez que la ves tal vez cuando ya te acostumbraste a verla cuando ya la pasaron 40 veces en TNT o en Azteca 7 puede que la película se vuelva cansada pero por lo menos tiene el factor que yo llamo la primera vez que es la primera vez que la ves te entretienes te diviertes te gusta un chingo al grado de que la quieres volver a ver y la segunda vez pasa exactamente lo mismo así hasta que la dosis va bajando sé que a todas las películas les pasa pero hay películas que desde una primera vez ya no vuelven a tener ese efecto cuando las repites y esta película por lo menos es disfrutable puramente unas 5 veces fácil así que contrariamente a lo que opina la crítica especializada y super estudiada de Rotten Tomatoes yo al Tren Bala definitivamente le voy a poner 5 estrellas porque me gustó porque me la pasé bien porque me reí en los chistes porque la acción estaba chida porque tiene momentazos y porque simple y sencillamente el elenco y la actuación son increíbles son brillantes y me entretuve y me divertí bastante viendo esta película así que 5 estrellas para el Tren Bala completamente recomendada vayan a verla al cine van a pasar un buen rato pueden llevarse a la novia al novio al novie a la familia al tío al primo al sobrino a los papás la van a pasar chido está buena la película y gana puntos extra y de hecho le puse las 5 estrellas porque el doblaje está muy bien hecho yo soy un firme creyente de que las groserías en una película gringa cuando la traducen al español no quedan chidos por ejemplo las de Ted o las de ¿qué pasó ayer? verlas en español a mi siempre me genera mucho pinche cringe porque no suenan bien las groserías pero en esta película si quedan bien y si se sienten auténticas porque es una película de clasificación B15 creo entonces hasta el doblaje lo tienen muy bien hecho y por eso 5 estrellitas se lleva el Tren Bala y pues bueno mi gente eso sería todo en la reseña de el día de hoy espero les haya gustado este video les haya entretenido y se hayan animado para ir a ver la película recuerden que todo lo que dije aquí es mi opinión y mi percepción y no es de a huevo que estén de acuerdo conmigo si ya vieron la película y no les gustó pueden dejarme en los comentarios el por qué no les gustó pero ya saben siempre con orden y con respeto también me pueden dejar en los comentarios si quieren que reseñe alguna película o serie o inclusive corto de los que ustedes conozcan y por supuesto que yo si está interesante si no lo he visto y me dan ganas de verlo claro que voy a hacer la reseña de eso que ustedes me pidan reseñar sin más que agregar yo me despido recordándoles que nos estaremos viendo la siguiente semana con el contenido regular así que bueno cuídense mucho que la fuerza nos acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós y no se les olvide